...seis rescates en apenas tres días. Según la ONG, 112 son menores de edad. El Parlamento de Cataluña aprueba una resolución para reparar y restituir la memoria de las mujeres acusadas de brujería. Miles de ellas fueron torturadas y asesinadas hace 400 años en una persecución que algunos califican de feminicidio institucionalizada. Más de mil mujeres fueron acusadas de brujería entre el siglo XV y el XXI en Cataluña, uno de los epicentros de Europa. Declaradas culpables eran quemadas en la hoguera. En el Pirineo catalán se dictó en 1424 una de las primeras leyes europeas contra el crimen de brujería. A partir de ahí empieza una cruel y feroz caza de brujas. Personas mayores que vivían solas, muchas eran viudas y en general de sectores populares. Algunas incluso eran inmigrantes que provenían del sur de Francia. Se los acusaba básicamente de adorar al demonio. También de atraer enfermedades o provocar fenómenos meteorológicos adversos. Se abren miles de procesos judiciales sin garantía procesal. La tortura o la amenaza de tortura. Se normalizan las torturas que acaban en confesión de crímenes inverosímiles. Pues condena y a la horca con el objetivo de reparar a las víctimas tratadas como miembros de una organización criminal, la revista de Historia Sapiens empezó esta campaña. Los grupos recogieron el testigo y presentaron la iniciativa en el Parlamento. Nos parecía que era importante reivindicar a la memoria de estas brujas un feminicidio. En toda regla seguramente el feminicidio más institucionalizado, más importante de la historia de la humanidad. El Parlamento de Navarra impulsó una iniciativa similar en 2019. También se ha hecho en Escocia, Suiza o Noruega. La resolución contempla que se estudien los libros de texto y que los ayuntamientos revisen el nomenclator de sus calles para incluir nombres de mujeres condenadas por brujería. Se imagina...